Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de gramática. El día de hoy aprenderemos a cómo utilizar los artículos indefinidos a y an, que en español se traduce como un o una. Let's start. Empecemos. Usamos el artículo a antes de las palabras que tengan un sonido consonántico. Hemos escuchado muchas veces que se utiliza antes de una palabra que empiece con una consonante, sin embargo también se utiliza cuando las palabras empiezan con un sonido consonántico. Veamos algunos ejemplos. Pencil es lápiz, entonces si quiero decir un lápiz diría a pencil, a pencil. Como nos damos cuenta ponemos el a porque pencil empieza con un sonido consonántico. Watch, reloj. También podemos notar que empieza con un sonido consonántico. Watch. Watch. Entonces por eso vamos a añadirle el artículo a watch. Un reloj. En el siguiente ejemplo tenemos book, que es el libro, ¿no? Entonces si quiero decir un libro diría a book. A book. Porque empieza con un sonido consonántico. Book. Seguimos. Entonces el an lo usamos antes de las palabras que empiecen con una vocal o que también empiecen con un sonido vocálico. Por ejemplo, sombrilla. En inglés tenemos que se llama umbrella. Entonces esa letra U se pronuncia como una umbrella. Entonces sería el an. Porque no puede ser a umbrella. A a no puede ser. Entonces sería an umbrella. En el siguiente tenemos un ipad. Entonces ipad. Con un sonido vocálico. Entonces anteponemos el artículo an an ipad. El borrador. El borrador. Borrador en inglés es eraser. Eraser. Vemos que empieza con sonido consonántico. I. Eraser. Entonces añadimos el artículo an. An eraser. Un borrador. Para que les quede claro. Vamos a poner unos ejemplos más. Regla. En inglés. Ruler. Ruler. Empieza con sonido consonántico. Ruler. Entonces anteponemos. Ruler. 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 Una regla. En el siguiente tenemos un cuaderno. Notebook. Notebook. Empieza con sonido consonántico. Entonces se añadiría a notebook. El otro tenemos un tajador. Sharpener. Sharpener. Con que empieza sonido consonántico. Entonces le agregamos el artículo a sharpener. Tenemos más ejemplos. Una cartuchera. Pencilcase. Pencilcase. Entonces. Si quiero decir una cartuchera sería a pencilcase. Sería en inglés. ¿Por qué? Porque comienza con un sonido consonántico. En el otro ejemplo tenemos una manzana. Manzana en inglés es apple. Apple. Empieza con sonido vocálico. Entonces en este caso se añadiría an. An apple. Una manzana. Y tenemos un artista. Artist. Artist. También comienza con sonido vocálico. Entonces añadiríamos an. An artist. Un artista. Ahora tenemos un unicornio. Unicornio en inglés es unicorn. Unicorn. Unicornio en inglés es unicornio. Como podemos ver empieza con un sonido consonántico. Entonces por eso sería a unicornio. Unicorn. Unicorn. Siguiente tenemos hospital. Hospital. Un hospital. Entonces ¿cómo sería? A hospital. A-hospital, porque tenemos un sonido consonántico, por la H sí se pronuncia hospital. Luego tenemos un arquitecto, entonces, en inglés arquitecto es architect, architect. Entonces, podemos ver que empieza con un sonido vocálico. Entonces, se pondría el artículo an architect, un arquitecto. Eso ha sido por el día de hoy la clase. Hemos terminado. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, pueden escribir en los comentarios. Luego, estaré subiendo una práctica para que realicen y vean, comparen qué tal les ha ido. Así que vayan repasando. Si les gustó el video, no se olviden, por favor, de darle like, suscribirse y activar la campanita para así estén atentos a nuestra práctica y a nuestra siguiente clase. Nos vemos. Bye, bye.